¿Qué tal, amigas y amigos? Me encuentro en los camerinos en donde se graba Masterchef y les quiero comentar lo siguiente. En el más reciente programa que salió al aire, ustedes pudieron darse cuenta de que mi platillo no tuvo el cocimiento necesario, es decir, como se dice popularmente, estaba crudo. ¿Y qué pasó? ¿Me morí? No. El mundo se paralizó. Tampoco. Tuve una reacción psicológica que me haya hecho sentir mal, deprimido. No. ¿Por qué? Porque estoy seguro, y así lo digo en los cursos de autoestima, que uno aprende siempre de los errores. Los errores son siempre grandes maestros. Y de hecho yo entré a este programa no porque sea muy bueno para cocinar, sino sobre todo para aprender de mis errores y enseñarle a mucha gente, quizás como tú, que no te animas a alguna cosa, a inscribirte a un curso superior, a un curso de arte, a un curso de idiomas, a declararte a una persona que te gusta mucho, etcétera, por miedo a fracasar. No tienes por qué tener miedo a los errores. Imagínate si yo me hubiera puesto a pensar, bueno, equivocarse ante una persona, ante la familia quizás no duele tanto, pero imagínate equivocarme en el programa ante miles o millones de personas. Pero yo digo, no pasa nada. De los errores se aprende. De los errores uno aprende a corregir y aprende a hacer mejor las cosas. Pregúntame si me va a volver a quedar crudo el pollo. Pues no, porque ya he preguntado cuánto tiempo hay que dejar el pollo, si se va a freír o si se va a cocer en alguna superficie líquida. Y así simplemente uno sigue adelante. Si en el programa continuó, agradezco la oportunidad de seguir aprendiendo. Y si de repente, pues me sacan, tengo que salir, tendré que decir gracias, gracias, porque entré con menos conocimientos y salgo con más conocimientos. Pero sobre todo, entré con valentía, que todo humano tiene que tener, para enfrentar los retos. Así que si tú eres de aquellas personas que tienen miedo a que, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué va a pasar si me equivoco? Yo te digo, no pasa nada. Pueden sacarte quizás de algún concurso. Puedes a lo mejor terminar en la parte final de una carrera. Puedes a lo mejor repetir algún curso que no entendiste bien, pero no pasa nada. O mejor dicho, sí. De tus errores vas a aprender. Tus errores te van a hacer más fuerte. De hecho, piensa, ¿tú crees que los que están aquí de jueces nunca se equivocaron? Por supuesto que sí. Y esas equivocaciones que ellos tuvieron son las que les han hecho ser ahora jueces y maestros. Y además algo. Aunque parezca que no, estoy seguro que ellos aún se siguen equivocando en algunas cosas. Que Dios te bendiga y arriesgate. Arriesgate de verdad. No le tengas miedo a tus errores. No pasa nada. Saludos desde El Camerino de Masterchef.